La prueba del primer finalista en la casa de los famosos tercera temporada, semana número obviamente 13, si, martes de prueba del primer finalista, como sabemos pues están pasando muchas cosas que no hemos visto y en esta circunstancia que está pasando aquí están revelando mucha información, unos dicen que va a ser temática correr extremamente pero elegante, a que se refieren? a que van a traer, si, ropa entre comillas elegante y cómoda a la misma vez, porque van a llevar tenis, todos llevan tenis y pues llevan una ropa elegante, José va a llevar obviamente su saco y su pantalón de vestir, Raúl igual, Pepe igual, Pati no se que se va a poner, al igual que Madison, la materialista dice que lleva unos jeans y así, o sea podemos ver que es una competencia extrema y destructiva, donde suponen que va a ser un escenario donde alguien le va a poner, ah van a hacer esto, van a correr o van a hacer lo otro, para al final de cuentas que el menor tiempo gane esa prueba del primer finalista, puede ser que si, la otra es que sea el de los regalos, donde si no recuerdo fue que el bond sacó en la última, o antes de la última vuelta, ese sobre dorado que decía el 3 o el 30, no recuerdo cual fue, el caso es que le salió ahí el boleto dorado donde todos no aguantaron, no soportaron, imagínense que se lo gane una Madison Anderson o no un Pepe, que lo vi imposible pues, pero puede suceder todo en esta casa de los famosos no se ustedes que opinan al respecto, pero la verdad esta prueba del primer finalista va a estar cardíaca extrema destructiva, donde cada quien va a estar jugando por su lado, ya no van a importar nada, yo que ustedes si me suscribiría, compartiría y le daría like para tener más contenido, nos veremos en un próximo video, chao chao.